hola qué tal estamos en un nuevo vídeo esta vez of the grid así es estamos en el early access de este juego que como saben es una battle royale de extracción y estaba muy muy esperado este juego bueno lo estaba esperando desde hace mucho pero no había noticias de este juego desde que salió hace como un año las primeras imágenes y luego jugaron una prueba los pues streamers no más famosos y ya no se supo nada este juego hasta ahora que se viene pues el early access y bueno pues lo podemos a jugar ya lo podemos descargar en playstation 5 vamos a probarlo a ver qué tal está ya lo jugué unas dos tres partidas y la neta o sea estoy perdido no sé nada de mucho del juego está bastante perdido lo vamos a ir viendo lo vamos a ir conociendo y lo vamos a ir platicando este juego que como saben les digo es un battle royale de extracción el de definitivo no definitivo que por cierto que estamos con el viejo vigoroso en el viejo vigoroso ya en este nuevo nuevo battle royal de extracción bueno mira tienen dos modos la extracción royal y el battle royal pero ahorita nada más podemos jugar a la extracción royal que dice que es de 60 jugadores tiene loadout extracción que se viene siendo como como él el premio no el del chingón creo que si side mission y shaking son no sé qué chingado sea y tenemos el battle royal que será próximamente no 150 jugadores o su puta madre bueno ya lo habíamos visto en warzone pero la neta no 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 les gustó mucho no que haya tantos jugadores la neta me entremos jugadores mejor no más 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 chingues no más más pelotazos pero bueno eso será próximamente esto no no lo podemos jugar ahora así que vamos a jugar este modo de extracción extracción royal no extracción royal y vamos a darle buena por mientras que busca partida podemos ver que logros no sé yo hice ahí alguno bien en el pc viejo vigoroso hijo de su puta madre se ve bien mamalón el vato el juego está rarillo está rarillo mira tenemos que aquí como como cajitas para sacar cositas eso me parece chingón el marketplace creo que eso donde puedes tú comprar cosas obviamente pero también vender cosas pero no sé no lo he checado mucho aquí es donde pones tú tú este apariencia y esto es como a ver aquí puedes mantener la esquina que pedo wey del ninja wey que pedo wey donde está la derraba datos porque o sea como que puedes este comprar la web es interesante interesante si tú quieres comprarla y ser de los digamos fundadores del juego pues vamos a darle vamos a darle a la partidita mientras inicia les digo que el justo rarillo el justo rarillo pero se ve bastante bien y me gustan las gráficas y vamos a ir viéndolo conociéndolo como les digo en el transcurso de este fucking gameplay así que quédate en este vídeo bueno ahí está vámonos a la partidita después de no sé cuánto tiempo se tardó un vergal de empezar la partida de no sé por qué ahí se vean el pinche viejo vigoroso mame el pinche estaría el vigor aquí a todo lo que hay no todo el vigoroso no a bici viejo wey a ver algo que me gusta el juego son las gráficas no vamos a estarlo hablando gráficamente está espectacular me gusta me gusta un juego con buenas gráficas y este las tiene vamos a hablar también del mapa ver mapa está grande me gusta también el mapa está chingón el mapa que lo podemos ver lo bueno que me tocó como vatos creo que sean buenos los tomo días para que no estén hablando y pues para hablar un poquito mejor a ver dónde marcan bueno esa parte a mí lo personal no me gusta tanto porque tiene muchos pisos pero bueno quieren putas va a ver vamos a hablar del juego después de que nos maten porque seguramente se van a matar wey porque no traigo mucho digo es mi tercera partida yo creo en el pichí en el pichí juego así que dónde marco este vato bueno vamos a ver vamos a darle échale compa échale compa ahí van ahí van miren a la verde me golpeó el vato wey hay fuego amigo que chingados me golpeó wey y me sacó de onda eh aquí sí 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 no sacas el paracaídas bueno esta mamada no te rompe las patas wey a ver vamos a ayudarnos compa espero que sean buenos wey no nos maten luego luego wey a ver hay que looteamos wey no sé que looteamos pero ya traemos metralletilla no a ver joder tío a ver vamos a lootear vamos a ver estas madres son placas esto que es pues no traigo escopeta no esto es escopeta no es metralleta wey esto que es pues la chile ni sé wey no sé vamos a agarrar todo lo que podamos no jaja miren un brazo aquí wey es el brazo que trae mira a huevo este juego está rarito wey se ponen brazos estos vergas y todo wey ahora traigo el pinche brazo con cuchillo mira uff ahora puede dar un pinche comandazo ve 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 el piso wey que pedo se ve con madre el juego wey se ve con madre el juego wey tiene buenas grafiquillas a ver vamos a ver para donde le damos ahí anda un compa no te culees no te culees a ver no habrá gente aquí wey no sé la sensibilidad wey no le he movido tampoco nada pero lo que sí es sentido wey a ver esto que es unas piernas mira se pone piernas wey que pedo con este juego wey se pone piernas y la chingada wey vamos a agarrar esto no usará de las mismas balas me apete un bergazo de balas no hay dinero wey todo el pedo wey no sé vamos a agarrar todos los brazos a ver vamos a estar juntos compas este que es de ráfaga no es automática oh la verga me cagué a ese vato wey que pedo wey que debemos andar juntillos que vamos a hacer wey al chile ni se que chingado wey esta haciendo una extracción wey que es eso porque esta esa madre aqui wey ah ok la marco a alguien wey que chingados es eso wey unas piernitas wey pero no se que es unos pantalones de bobo esponja que chingados wey vamonos vamonos compas que vamos a hacer wey al chile no se wey que hacer wey a la verga ese wey que pinchi ah mira tambien me lo activo a mi pinchi habilidad de sonic no que chingados a ver vamos a lootear wey este tranque aqui eh pensé que iba a haber mas acción pero esta bien hoy vamos conociendo el juego que es esto wey no se que es mira este es sniper o que sera una escopeta no creo que es eso wey marcaron algo aqui quien sabe o al chile les digo no conozco nada del pinchi juego no se ni madres por cierto el juego esta en ingles wey no se porque esta en ingles wey espero que pues lo pongan en español proximamente ya cuando salgo obviamente va esta en español no miren esa estatua wey na se ve bien verga el juego y veas que el wey a donde va wey anda solillo eh a ver que se escucha wey no no andes solillo wey porque te matan eh por cierto es como resurgimiento eh si nos si nos matan como responer otra vez pero si nos matan a los tres wey ya mamamos vamos a seguir looteando a ver que chingados encontramos otro bracito ya traigo de los dos wey a ver en este traigo como un escudo muy bien y en el otro traigo el comandazo que se escucha wey no no verga wey esa madre que es wey loot outs no lo se amigos no lo se vamos a ir no al parecer estos wey van a ir yo no tengo ni loot ni nada osea que pues no se que pedo debe haber aquí chingados no este que es eso wey el bounty acá este wey marcó algo acá también o que no eso es lo mismo wey es el oro no quien sabe wey y les digo wey ahorita esta el pichijo en early access que se me hace raro wey que estén ah cabron y esto wey son como armas mas chingonas mira este trae sniper wey es que no conozco ni las armas wey osea no se ni que pedo wey cual la agarrare wey esta se ve buena wey aguas aguas putazos quien de putazos wey quien de putazos wey no me donde ni eh están peleando están peleando a ver ahorita ahorita agarro el oro wey bien, 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 bien aquí este wey muy bien te lo remato por andar ahí agarrando el oro wey casi nos que no se me chingan wey y este wey donde esta su compa yo creo que si voy a agarrar el oro no? acá esta adentro, acá esta adentro como marco? aqui estaba adentro no? donde vas puto? vamos, vamos donde se fue wey buena, buena, buena buena, buena equipo, buena hay que estar juntitos eh, lo que veo ya saben que siempre que están juntos no agarre el oro wey lo agarraré o que chingados no me matarán wey es que tengo miedo eh ya me había acostumbrado de las habilidades a ver, vamos a agarrar esta wey no se en esta tengo como un lanzallamas oh, gente, gente uh, esa escopeta guantalo guantalo pendejo iiii, tumbaron a los compas wey tumbaron a los compas me voy, me voy otro tumbado, estan tumbados a los compas wey me voy, me voy, me voy me voy wey, porque me van a matar wey y estos vatos estos vatos están moridos verga wey los puedo revivir también, creo si abro armas, si abro estos mares me oh, no mames, aquí es la la piche no mames, nos llegaron por atras wey esta pendejada es una escopeta wey y esto es armita wey bueno, bueno, ya aparecieron los compas ya aparecieron los compas lo van a ir pareados wey lo voy a ir a ayudar wey pero tenemos que irnos también para la zona, no? tengo miedo wey, tengo miedo vamo' 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 gente acá, gente acá aquí está la zona ya wey, aquí está la zona ya vamos a meternos aquí wey a subir aquí andaban compas, aquí andaban enemigos cállate los cico wey, estas hablando wey este pincha viejo vigoroso detrás esta el pincha pit contacts esto el pedo wey ando bien armado wey ahí es elq bueno, ya lo advertí, no? puta no es naite p***, pero estaría con madre wey �u guapo, vamo' vamo' vamo', vamo'. oh' me dio a mi el c*** eh ponte placas ponte placas pendejo no me he puesto placas ni se me había olvidado ah cabrón donde 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 no güey lo tumbaron este puñeta de arriba o qué chingados vente vente compa vente a chile no sé ni de dónde están disparando pero escuchó aquí gente vámonos compa vámonos vente, 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 súbete, súbete uh casi me rato las patas vente, 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 vente correle mi compa, no sé si me está siguiendo usted verga hola verga me cagaste, me cagaste compa gente, vente qué pedo con esa habilidad güey del pichi vente aquí ayúdame, súbete pendejo Mátalo, pendejo Lo tumbé, lo tumbé Subete, subete Los compas donde están La pinche zona Se me había olvidado No Brincale Me había olvidado La zona Más tan por madre Esto no, que huela Es un vergo Más, más, más en las palmeras Mira que hubo, ole No mames, wey He sobrevivido, eh He sobrevivido bien, cabrón No sé dónde están los compas Esto es escopeta, wey Esta mamada no A ver, ¿dónde están los compas, wey? Están muertos, no Me dice que me los reviva ¿Dónde los puedo revivir? ¿Los puedo revivir o no? A ver A ver, permítenlo Porque estoy bien pelejo ahorita, wey Esto es para revivir Ex-collector, no Eso no es para revivir, wey Ya no es para revivir, wey Hasta afuera Márcalo, márcalo Pero me voy a morir, wey Me voy a morir, no Oh, lo reviví a los dos, wey No, me voy a morir ahora yo, wey No, wey Soy un héroe, wey Súbete, súbete, verga Soy una verga, wey Soy una pinche verga, wey Ayudando a estos weyes Aguas, aguas, aguas Aguanten, perros, aguanten Aguanten, aguanten, pendejos Uh, son muchos Oh, la derga, no Me voy, me voy Vino por mi, el maldito Vino por mi, wey Subete, subete No, mames, wey Gente, por todos lados Verga, verga ¿Cómo me pongo las placas? Las placas ¿Por qué me atacan todos a mí? ¡Chinguen a su madre! ¡Qué mames, wey! ¡Mátalo, pendejos! ¡Hora le mueres a la verga! ¡No! ¡No! ¡Ah, su puta madre! Wey, ¿por qué todos contra mí, wey? Los compas No, mames, a ti sus compas, wey ¡Ja, ja, ja! Wey, a ver Estuvo bien, estuvo bien, wey Para hacer de las primeras partiditas, wey Estuvo bastante bien Vamos a reportar a este vato de inmediato ¡Ah, la bestia, wey! Oye, sentí que todo el pinche tiempo Que todo el pinche tiempo Me estaban nada más Atacando a mí, wey Me siguiéndome, wey ¿Por qué? ¿Cuántos quedaban? Ay, no sé ni cuántos No, todavía no sé, wey Dice que son tres equipos, wey Pues ya estaban Ya estaban todos muertos, ¿no? ¡Ah, la bestia, wey! Miren, ahí están los culeros, wey Piches, wey, piches, wey Estuvo bien, wey Pero estuvo bien, wey Mira ese, wey Se partió las piernas El, el, piches, wey Yo siento que Ah, wey, está bueno el juego Me gusta, wey No sé por qué me gusta Pero sabes algo Que está bien caca, wey Que está bien caca Yo lo que veo mal el juego, wey No, no, obviamente Estamos en un early access Trae muchas cositas, no? Pero Lo veo muy bien, el juego, wey Al momento Lo veo muy bien Pero sí está bien caca, wey Que no hay asistencia, wey De disparo No hay, no hay ahí más Si no hay nada, wey O sea Yo estoy jugando en play En play 5 Y no hay nada de ahí más Si ya le moví, wey Ahí más si Que, que según Está activada Y no hay nada, wey No hay nada, wey Mira ¡Hala madre! Lo balacaron a ese pobre Estaba buena la habilidad Esa que tenía de brincar, eh Ese, ese sí me salvó bastante, wey Esa es correctamente buena, wey Pero creo que la de brincar Está mejor, wey Porque Oh, mira dónde cayó Ese puñetas Caí con todos los enemigos, wey Ahí quédate, ahí quédate, wey O sea Yo creo que O sea, no hay nada De asistencia, wey No hay nada de asistencia Así les digo, wey Ustedes cómo lo sienten Yo O sea, este Este huevo está hecho ahorita Para los de PC, wey Para pinche ratón, eh Porque no hay nada de asistencia ¿Es de cuenta que estás jugando Con el retroceso de las armas? Y aparte estás batallando con Con la asistencia Revivió, revivió el batido O sea, no se puede, wey No se puede Es bien difícil, wey Por eso batallé tanto, wey Y yo soy, o sea Una verga Para los pinches juegos de De tercera persona, wey Ustedes lo saben Ustedes lo saben Bueno, qué buenas gráficas tiene ese juego, wey Qué buenas, me gusta Este El pedo de que les digo Esa es la asistencia No hay nada, wey Cero asistencia Aparte no puedo ni Como el tutorial No hay tutorial ni nada Quedamos en cuarto En cuarto lugar Uy, está bien, no Yo me venté tres kills Está bien Dos asistencias Muy bien Me morí solamente una vez A qué dos puñetas Tres, wey Bueno, al menos quedamos positivo En esta partidita Como les digo Le falta El aim assist, wey Ahorita está O sea No hay, wey No hay O sea, se cuenta que Estás disparando A la nada, wey A la nada No puedes No puedes atinar Ya saben que en control Tiene que haber esto, wey Porque Está mucho Muy Muy difícil, wey Para la gente Que está ahí en PC, wey Este Ahorita está para PC Este juego Qué pedo, wey O sea, no mames, wey No hay aim assist, wey What the fuck Pero bueno Estas son las primeras Impresiones, no Que les digo Ese tipo de cosas Me gustaron mucho Las gráficas, wey Se ve un chingo Muy bueno De extracción A mí me gusta mucho El mapa está chingón Creo que está muy bien Y se Y free to play Va a ser este juego Free to play Nada, wey Una chulada, eh Una chulada en general Pero no más eso Que arreglen, eh El aim assist Para que, wey No mames, wey No se puede jugar así No se puede Es imposible Matar gente, wey No batallé demasiado, wey Yo creo que si no hubiera Dado con ahí Con la escopeta El último, wey No lo mato, wey Pero bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Son de El Nuevo, nuevo Battle Royale Extracción, no Que espero que les haya gustado Deja tu like Si te gustó Y obviamente Suscríbete al canal Para más contenido Acá Y nos vemos En el próximo video